Arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde en Pimlico. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por segunda línea el ejemplar Bahama Channel a tratar de tomar la punta. Lo consigue, ataca Speed Gaines, se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera de Cuántico Kid. En el cuarto intenta movilizarse Crazy Cater. Junto él viene apareciendo por la parte central de Canchon, Warrior Sky. Luego por la primera línea está el ejemplar King Boobel, el favorito. Más atrás se viene quedando el número cinco, el ejemplar Geodew junto a Always Forgiven. Y se quedó el 10, Jammer. En la última colocación, 24-3, el parcial para los primeros 400 metros. Bahama Channel con Jorge Ruiz está adelante. Speed Gaines a medio cuerpo está en el segundo lugar. En el tercero lo vienen peleando por fuera de Cuántico Kid. Por dentro está Crazy Cater en el cuarto. En el quinto intenta movilizarse un Warrior Sky. Junto él aparece por la parte de Stern, Always Forgiven, que mejora bastante. Junto al uno, King Boobel. En el penúltimo se quedó Geodew, mientras que el 10, Jammer, continúa en el último lugar. 49-2 para la media milla. Bahama Channel en punta. Sigue la presión de Speed Gaines. Ahora que trata de rebasarlo Speed Gaines por fuera. Bahama Channel por dentro. Cabeza a cabeza en el tercero de Cuántico Kid. En el cuarto intenta movilizarse el nueve. Le ejemplar un Warrior Sky. Junto él aparece el siete. Crazy Cater. Luego trata de meterse King Boobel por la baranda buscando un pase número uno. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Pinlico, dominando Bahama Channel. Presión Speed Gaines desde el fondo. Mejora el uno. King Boobel por la parte externa junto al número nueve. El nueve. Un Warrior Sky está desplazando. Ataca ahora el uno. El caballo King Boobel por la parte externa. King Boobel contra el nueve que se defiende. Un Warrior Sky está en punta con Acosta. King Boobel por la parte externa. Está en medio cuerpo. King Boobel contra el puntero que está a la raya por fuera. Parece haberlo liquidado King Boobel. De nuevo en fotografía y final dramático con Warrior Sky. Tercero para Speed Gaines apareado con Always Forgiven.